Hoy te busco como nunca ¿Por qué te fuiste? Si sabías que te amaba Estamos revolucionando nuestro futuro Con la auténtica voz De tu elegida ¡Nancy Ambasa! Una mañana desperté y no te encontré Triste y llorando No la me quedé Solo una carta que desea Adiós mejor Amor maldito Canalla eres tú ¿Dónde andarás? ¿Y con quién estarás? Mientras yo aquí estaré Estaré llorando ¿Dónde estarás? No terminarían así No terminarían así Esta es tu inspiración musical Alfredo Medina Alfredo Medina Con estas hermosas melodías Llegamos a Huancayo Una mañana Una mañana desperté y no te encontré Triste y no te encontré Triste y no te encontré Triste y llorando ¿Dónde estarás? ¿Y con quién estarás? ¿Y con quién estarás? Mientras yo aquí estaré llorando Ya no llores Ya no llores Ya no sufras Tan sí Si hoy te tocó perder Sé que mañana vas a ganar Así es la vida ¿Dónde andarás? ¿Y con quién estarás? Mientras yo aquí estaré sufriendo ¿Dónde andarás? ¿Y con quién estarás? Mientras yo aquí estaré llorando Desde ese hermoso pueblo de Orcopampa En la provincia de Castilla Arequipa Es el estilo único e incomparable De tu elegida Y elegida ¡Nuestra elegida! ¡Nancía pasa! ¡A bailar! ¡Sepateadicto! 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 ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Nuestro reconocimiento a la empresa Alida Reca ¡Nuestro reconocimiento De Alicia Guaynocho! Así llegamos Al departamento de la libertad Mis amigos De Trujillo Guamachuco Y nos vamos a Cajamarca Con este auténtico estilo Único y original ¡Nancía pasa! Fue elegida Y yo soy Ronny Gracias por ver el video